El significado es más que ganar dinero. Hola y bienvenido a SebastianLora.tv, un canal en el que aprenderás herramientas de comunicación para ganar influencia profesional. Y esta es la segunda parte de la entrevista con Conor Neal, amigo, compañero de YouTube, profesor de comunicación y ese presidente de Vistage España. En la pasada entrevista que podrás encontrar aquí mismo, hablábamos sobre qué hace falta para desarrollarse como líder. Y Conor hablaba de una visión muy clara y empujar a la gente esa visión, pero logrando encajar la visión propia con aquello que quieren, aquello que les beneficia. Teniendo en cuenta lo que vimos en la entrevista pasada, ¿qué le hace falta a un líder? ¿Qué se requiere para poder motivar al equipo a trabajar mejor, para entrar dentro de esta visión, remar todos juntos y así lograr que tengan mayor rendimiento? Pues hay un libro de Dan Pink que se llama Drive y yo creo que resume los tres ingredientes que necesito una persona para estar motivado en el trabajo y lo he buscado aquí para tenerlo bien, Autonomy, Mastery, Purpose. Autonomy es que tienen la capacidad de autodesenar su día, que su calendario es bajo su control. Mastery, que tienen los recursos y las personas a su alrededor para ir cada día mejorando en los skills y que se sienten que cada día son mejores en los skills necesarios para hacer su trabajo. Y Purpose, Propósito, Significado. Y a mí, Significado es más que ganar dinero. Hay una historia de, hay tres personas poniendo ladrillo. Y un tipo acerca al primero y pregunta, ¿qué haces? Y el tipo responde, estoy poniendo ladrillos. Va al segundo haciendo lo mismo y pregunta, ¿qué haces? Estoy construyendo una pared. Hay un tercer hombre que está haciendo exactamente lo mismo. Acerca y pregunta, ¿qué estás haciendo usted? Y dice, estoy construyendo una catedral. ¿Quién va a ir al trabajo cuando está un poco enfermo? ¿Quién va a ir al trabajo cuando hay lluvia o cuando hay 40 grados y sol pegando? ¿El que está construyendo la pared? ¿O el que está parte de algo mucho más grande que él? A mí me impacta. Los catedrales que tenemos en Europa, muchas veces tardaban 400 años en construir. Hoy en día, no sé cuántas personas que trabajan en un proyecto que dura más que un mes. Imagina sentir parte de algo que ha durado 100 años y va a durar 200 años más. Los que están construyendo Sagrada Familia, están haciendo lo mismo que el que está construyendo el edificio de pisos al lado. Llega a la misma hora, come la misma cosa, pero garantizo que en su corazón, en su estómago, cuando vuelve a casa y su hijo pregunta, ¿qué haces, papá? Casi ahí lloro. Sí. Es decir, niño mío, tú, tú, bisnieto, verá lo que yo estoy construyendo. Tiene mucho sentido. Va en línea con lo que hablábamos antes de la grabación, el sentirse feliz por ir al trabajo. Y claro, si te dan libertad para trabajar cuando quieras, sabiendo que tienes que cumplir unos objetivos, evidentemente. Y además, tienes la sensación de que vas creciendo en el día a día y te conviertes en mejor persona, mejor profesional. Y eso te abre puertas a un montón de oportunidades, tanto profesionales como personales. Y además, estás trabajando por un propósito mucho más grande que incluso la propia empresa, más grande que tú, evidentemente, da ganas de ir al trabajo. Y allá yo creo que el trabajo del líder de un equipo es hacer que las personas reflexionan de qué manera su trabajo mejora calidad de vida para otra persona. El trabajo es resolver problemas. Todos los trabajos del mundo, alguien está resolviendo el problema que tiene otro. Y a mí, si el líder del equipo tiene discusión, ¿de qué manera crees que alguien tiene la vida mejor por el día que vamos a trabajar hoy? Y a veces es difícil. Yo recuerdo, estuve en un proyecto de consultoría poniendo un nuevo sistema CRM en una empresa de seguros. Y yo recuerdo, yo tenía 25, 26 años, dos horas en el coche cada día commuting, una hora para ir, una hora para volver. Pensando, ¿cuántos niveles tienes que ir hasta que alguien hace algo que realmente añade valor al mundo? Yo estoy creando un sistema para que la gente pueda vender mejor un seguro. El seguro existe para que el granjero, el año que no va bien su cosecha, el seguro cubre y puede seguir. Y, ¿cuántas capas hasta que este granjero realmente ha tenido mejor calidad de vida? Pero para mí, yo no estuve construyendo un sistema CRM para vender más seguros. Yo pensé, mi rol es mejorar la calidad de vida de esta persona al final de la cadena de valor. Y hay muchas empresas en que necesitas que el líder, él mismo ha hecho el trabajo de pensar cómo este equipo afecta la vida de otras personas. Otros equipos en la empresa, pero clientes, proveedores, la comunidad en que vivimos. Y a mí, el trabajo es resolver problemas. Y hay una preocupación ahora mismo que robots, artificial intelligence, nos van a quedar sin trabajo. No veo que estamos sin problemas. El día que estamos sin problemas es el día que no hay trabajo. Pero no veo gente hoy en día con menos problemas. Los problemas que tenemos son más complejos, más globales, requieren de skills mucho más complicados. Pero el propio progreso al que estamos acostumbrados implicó que en un momento determinado muchas labores también se robotizaran o se automatizaran. Por lo tanto, seguimos en esa línea. La ventaja es que el humano tiene la capacidad de crear y habrá oportunidades de trabajo siempre que mantengamos vivos los recursos. Por lo tanto, para motivar al equipo necesitamos poder ofrecerle autonomía, poderle ofrecer la posibilidad de crecer y de hacerse experto en lo que hace y finalmente darle un propósito para trabajar. Y a ti, ¿qué te parece? ¿Qué hace falta para liderar y motivar a un equipo para que tenga un mayor rendimiento dentro del trabajo? Por favor, compártelo en los comentarios. Y por favor, recuerda ir al canal de YouTube de Connor. Está en inglés, pero tiene información valiosísima sobre cómo desarrollarte como líder, cómo influenciar, cómo motivar a las personas, cómo comunicar mejor. Por favor, descubrirás el enlace en los comentarios y, bueno, en la descripción. Y también te recomiendo que te suscribas a este canal, donde descubrirás herramientas de comunicación para ganar influencia profesional. Nos vemos en la tercera parte de esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!